Hola, soy Christy Marie Sheldon y vas a escuchar una grabación que hice de una serie de 24 sesiones grupales en vivo para eliminar tus bloqueos con la abundancia. Hoy, en la cuarta sesión, hablaremos de cómo mantenerte enfocado en lo que en verdad crea tu realidad. Recuerda, si solo vives la energía y las vibraciones que quieres ser en el futuro, obtendrás una vida muy buena y positiva. Ahora, vamos a eliminar propósitos contradictorios y mensajes ambiguos que te bloquean. El propósito contradictorio número cuatro es el crecimiento no alcanzado. Esto es cuando la energía de una persona está atascada y no puede generar nuevas ideas, pensamientos o cambios de vida porque le falta información, habilidades o conocimiento para lograr resultados. Por eso vamos a eliminar ese propósito contradictorio. Otro que vamos a eliminar es la falta de amor propio que se da cuando no tienes la programación interna que te impulsa a lograr cosas. También voy a enseñarte una técnica que llamo la fórmula secreta. ¡Comencemos! ¡Hola! Soy Christy. ¿Cómo están? Hoy es un día maravilloso. Es nuestro cuarto día en el viaje de la abundancia infinita. Estoy muy feliz de que estén aquí. Quienes no sepan cómo trabajamos, tomen un papel o un cuaderno porque van a escribir muchas cosas que van a descubrir y que van a querer eliminar durante la semana. Estén abiertos a una nueva percepción. Si creen saberlo todo, no podrán aprender nada nuevo. Establece tus intenciones sobre lo que esperas lograr, qué cambios quieres lograr y compártelo. Establece tu intención en este momento, envíala al universo y todos te ayudaremos. Suelta el bagaje emocional que cargas, porque te ayudaré a deshacerte de todo lo que se interpone en tu camino. Viajemos juntos y generemos abundancia infinita. ¿Verdad que es genial? Pasemos a la sección de historias inspiradoras. Desearía poder compartirlas todas, pero solo compartiré unas pocas. Cristina Cavalla dice, Los milagros comienzan cuando te tengo cerca. Oh, creo que se refiere a mí y a nosotros. Vivo en Australia y me pasó algo justo después de la primera sesión de abundancia infinita. Cuatro horas después del seminario, Cristina recibió una llamada de su contador, que le dijo que su devolución de impuestos sería un 50% mayor, 5-0% más de lo que ella esperaba, 4 mil dólares extra en su bolsillo. Luego la llamaron de la escuela de su hijo, que es autista, y va a una escuela especial y cara. Por si no lo saben, a veces la educación especial cuesta mucho más que la ordinaria. La llamaron para decirle que había recibido un financiamiento especial y que le iban a otorgar un descuento de 35 mil dólares en sus pagos. Básicamente recibió 75 mil dólares de la nada, meros días después de realizar el viaje de la abundancia infinita. Luego pasó algo más, dice, Tengo que confesar que empecé a llorar porque fue completamente inesperado y muy útil en ese momento. Gracias, Christy. Y gracias a todos. Espero más milagros. Muy bien. Ahora tenemos a Irene, que estaba pensando inscribirse en Abundancia Infinita, pero no tenía dinero. Le pidió al universo que le diera una señal de si debía hacerlo o no. Esto es lo que pasó. Irene fue a una cita en un área que frecuentaba. Se subió al metro y vio un anuncio de boletos de lotería. Se le ocurrió entrar y comprar uno, pero por algún motivo no lo hizo. Unas horas después, cuando iba de regreso, decidió seguir su impulso inicial. Entró, compró el billete de lotería y ¡voilá! Le costó un dólar. Básicamente solo tenía ese dólar y ganó 350 dólares. Esa fue la señal que estaba esperando. Dice que se sorprendió mucho y se llenó de gratitud. Lo que podemos aprender de esta experiencia es notar que ella siguió su impulso inicial. Es común pensar, me equivoqué al no ir, pero ella no se lamentó por no ir, ¿me entienden? No tenía razón para hacerlo. Solo decidió seguir su impulso original y ganó 350 dólares. ¡Genial! Jan dice que tras la primera sesión empezó a ver resultados, a sentirse con más energía y que cuando necesitaba de dinero extra para pagar unas cuentas, recibió un cheque inesperado de 400 dólares de unos parientes. Dice, creo que las cosas pasan por una razón. Ya no pospongo mis deseos. Creo que abundancia infinita llegó a mi vida por una razón. Sí, es muy positivo eliminar todas esas cosas que nos detienen, ¿verdad? Y eliminar bloqueos. Principalmente hemos trabajado en eliminar propósitos contradictorios. Entonces, todos esos propósitos contradictorios que te han detenido están saliendo de tu campo energético. No importa si sabes cuál era el problema exacto o no, los vas a eliminar a un nivel muy profundo. Repasemos rápidamente para refrescar un poco la memoria. Las realidades son creadas con cuatro cosas en mente. Recargas de energía aquello que amas, cómo vives y las situaciones que se te presentan corresponden a tus pensamientos, tus ideas, tus vibraciones y aquello que consideras significativo. La energía de la fuente vive en tu cuerpo. Haciendo posible que estés aquí, la energía creativa es energía de la fuente y tienes un aura de esa energía creativa. Puedes cambiar una realidad al escuchar lo que dices, como hizo Lucy, escuchándote a ti mismo y observando lo que eres y haces para reacomodarlo a como realmente quieres que sea. Si no te gusta lo que dices, deshazlo, bórralo y reescríbelo. Solo tienes que vivir las energías y vibraciones que desees ser en el futuro. Vamos a eliminar propósitos contradictorios o mensajes ambiguos que se dan cuando dos o más propósitos influyen en tu vida y te dan resultados ambiguos. Vamos a hablar de algunas de las razones por las que tienes propósitos contradictorios. Duda, no confías en ti mismo o no confías en tus nuevas elecciones. La falta de percepción también es una de esas dudas. El autoabandono te señala áreas que no quieres ver, donde malgastas tu tiempo y esfuerzo. Esto también se conoce como negación. Número 4. Crecimiento no alcanzado. La energía de quienes están en esta categoría se siente atascada y no saben qué hacer. Dejan de generar nuevas ideas, pensamientos o cambios en su vida porque no tienen la información, la habilidad o el conocimiento suficientes. No tienen amor propio. Esto se da cuando no estás programado para que las cosas te importen de verdad. Como ya saben, he trabajado con más de 10,000 personas y algo que tengo que hacer constantemente es ayudar a las personas a impregnarse de una energía en la que se sientan amados y cuidados porque, muy a menudo, nuestros padres no nos aman tal como necesitamos en realidad. Nos aman tal como ellos necesitan amarnos. A menudo, ellos no están llenos de amor, pero hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Es posible que su mejor esfuerzo no satisfaga lo que necesitas. Vamos a trabajar en esto hoy. Comencemos. ¿Qué tipo de abundancia y riqueza no estás permitiendo en tu vida porque no puedes cuidarte o amarte a ti mismo lo suficiente como para intentarlo de verdad? Escríbeme lo que se te ocurra, aunque no tenga sentido. Probablemente no lo tenga. Repito, ¿qué tipo de abundancia y riqueza no estás permitiendo en tu vida porque no puedes cuidarte o amarte a ti mismo lo suficiente como para intentarlo? El dinero es parte de esa abundancia. Nunca me he permitido ser dueña de una casa. Gracias, Kerry. Lleno de abundancia total sin detenerme. Gracias, Mark. Mi hogar soñado, dice Patricia. Una cuenta en un banco suizo. Muy bien, Ashley. Espero que sea llena de dinero, no solo la cuenta. Amor verdadero. Un equipo de personas geniales que me ayuden a lograr mi resultado deseado. Eso está muy bien, Rociera. Pídele ayuda al universo. No soy lo suficientemente bueno. Todos son mejores. Me siento muy agradecida contigo. Un salario de más de 100 mil dólares porque parece que no puedo superar ese rango. Muy bien, vamos a trabajar en eso hoy. Recibir ayuda de otras personas. No me he comprometido lo suficiente para ganar dinero. Kerry nunca se permitió tener riqueza. Roman quiere un trabajo estable. Un trabajo estable que ames de verdad, ¿no, Roman? El valor real de mi trabajo. Relaciones sanas. Una relación amorosa conmigo mismo. Libertad financiera. Mi creencia es que debo trabajar duro por el dinero. Un auto nuevo. Una pareja que me complazca. Zaid nunca se permitió a sí mismo concebir más que una pequeña cantidad. Una buena dieta, ejercicio, suficiente dinero para pagar mis deudas, tener un negocio verdaderamente rentable, invertir en transacciones rentables. Me gusta eso. Conocer a mi alma gemela. René tiene la creencia de que el dinero, el amor y la salud son difíciles, que deben trabajarse duro y que no los merece si son fáciles. Cuando tengo dinero no puedo mantenerlo. No me permito tener lujos. Pago por servicios realizados. Pasar tiempo con personas que me ayuden a crecer y florecer. Viajar alrededor del mundo por un año. Hola, JC. Mi casa soñada. Que mis inventos tengan distribución internacional. Dar el siguiente paso. Millones de dólares para poder pasar mi tiempo ayudando a otros. Actuar. Dar las experiencias enriquecedoras a mis hijos. Permitirme ser libre, liviano, alegre y sentir que puedo manejar cualquier cosa que se presente en mi camino. Muy bien. Gracias, Bonnie. ¿Cómo estás? Todas estas cosas que siguen llegando, toma todas estas energías tras cada mensaje que no te permiten tener eso en tu vida. Todo eso. Y por favor, por favor, por favor, deshazlo, bórralo y reescríbelo. Comencemos por conectarte con la luz. No sé si lo saben, pero están ahora mucho más conectados con la luz de lo normal. ¡Bien hecho! ¡Ánimo a todos! Cierra tus ojos. Cierra tus ojos un momento. Deja que la luz de la luz. Deja que esa energía regrese a ti y llene y nutra tu cuerpo, para que la energía de la fuente pueda trabajar en el mundo material llamado tierra y te apoye. Pídele a la energía que suba por tus piernas, tu torso, tu corazón y que se irradie en un círculo perfecto a tu alrededor, como un gran amanecer resplandeciente. Observa cómo esa luz se expande más allá del edificio donde te encuentras, más allá de la ciudad donde te encuentras, más allá que el estado donde te encuentras, más allá del país donde te encuentras y más allá del planeta. Muy bien. Ustedes son maravillosos. Lo están haciendo muy bien. Les digo ahora lo que olvidé antes, porque están más conectados. Todo, todo, todo lo que esté definido en tu vida porque no puedes cuidarte o amarte a ti mismo lo suficiente, la energía detrás de todo eso que te impide intentarlo, esa energía en la que no te cuidas o no te amas a ti mismo, por favor, deshazla, bórrala y reescríbela. Bien, esto está siendo pesado para algunos de ustedes. Intenten mantener esa expansión. Vamos a repetir esto varias veces. Entonces, todas las energías de falta de cuidado o amor a ti mismo, por cualquier motivo, por favor, por favor, por favor, deshazlas, bórralas y reescríbelas. ¡Guau! Hay mucha energía aquí. Piensa en todas las cosas hermosas que quieres que pasen en tu vida. Por favor, por favor, por favor, deshaz, borra y reescribe cada historia y lugar que te impide tenerlas. Hagámoslo un par de veces más. Lo vamos a repetir porque siguen teniendo algo de energía por ahí. Todos los que están escuchando expandan su energía y decidan eliminar todas estas faltas de amor y de autocuidado. Por cierto, vamos a definir cuidado. No piensen en el amor por ahora, porque muchos están heridos por el amor. Piensa cómo sería para ti cuidar completa y totalmente de ti mismo, honrarte total y completamente. Cuidar de ti mismo igual que cuidarías a un hijo, a una mascota, a un ser querido. ¿Cómo sería para ti cuidarte así cada día? Todo lo que no permita que eso sea normal en tu existencia, en tu vida. Todo eso, por favor, bórralo, deshazlo y reescríbelo. ¡Genial! ¡Una vez más! Toda la abundancia y riqueza que no estás dejando entrar en tu vida y todos los porqués, ya que en realidad lo que vamos a eliminar son todos esos porqués que no permiten que esto pase. Por favor, bórralas, deshazlas y reescríbelas. Veamos si se conectan más cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué otra abundancia y riqueza no estás permitiéndote? Quiero ver si salen más cosas. ¿Qué otra abundancia y riqueza no estás dejando entrar en tu vida porque no te puedes cuidar o amar lo suficiente para intentarlo? Díganme, ¿qué más se les ocurre? Aprende de los mejores, con lo mejor de los cursos online. Cursosengrupo.com Ser capaz de escribir lo que necesitas para graduarte, fluir, sentirte estable energéticamente, dar más de lo que recibes, recibir una relación amorosa con la fuente, miedo de no tener un trabajo estable, recibir dinero por tus servicios. No pido el dinero que me deben. Libertad e independencia. Certificarme en técnicas energéticas. Tener valentía para actuar. Amarme a mí mismo se siente raro. Cuidarme se siente falso. Gastar por placer. Vivir una vida de verdadera abundancia infinita. Mi alma gemela. Ser un espíritu libre. No puedo graduarme de la universidad. Tengo grandes bloqueos y estaba tan cerca. Sentirme seguro de mis decisiones. Vivir mi vida soñada. Obtengo una parte de mi identidad, de mis luchas financieras. Saber escribir. No estoy segura de la razón. Estilo de vida lujoso. No permitir que me lleguen suficientes clientes para pagar mi estilo de vida porque no valgo lo suficiente para recibir dinero por mis servicios. Estas respuestas son increíbles. Poder tener todo lo que quiero y necesito. Recibir grandes cantidades de dinero al generar buenas ventas constantemente. Permitirme confiar. Creer en mí mismo lo suficiente para abrir un blog y escribir. Sentirme a salvo. Sentirme con suerte. Tengo el hábito de atorarme. Permitirme a mí misma ser lo suficientemente organizada para tener un negocio. Recibir cumplidos. Miedo a la desaprobación. Cuestionarme. Arthur se cuestiona mucho. Intuición. Las creencias de la infancia de mi padre sobre el dinero. Lo opuesto a la integridad. No intentar escribir un libro. Condicionarme para no ser rico. Miedo de creer que puede pasar fácilmente. Vivir con un hombre que no se va, pero que probablemente tampoco cree en la relación. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero cuéntenme cómo se sienten. Siento pesar en mi pecho. Trisha, si sientes algo pesado en tu pecho, expándete un poco. ¿De acuerdo? Quizás solo necesitas expandirte. Sarah siente un cosquillo en la parte superior de su cabeza y Ashley se ríe, riendo hasta más no poder, ¿cierto? Sarah dice que nos aprecia a todos. Todo mi cuerpo vibra. Nicola se distrajo. No estaba durmiendo, pero dejó de escuchar y pregunta si eso significa que estaba procesando. Sí, es curioso. Cuando tu alma intenta ir a un nivel más profundo, a veces te expandes tanto que puedes dejar de escuchar. Sé que suena raro. Michelle está un poco cansada y débil. Esto es porque estamos en pleno proceso de sacar todo lo malo. Al final de la sesión te sentirás un poco mejor, un poco energizada, algo cansada y un poco vulnerable. Ya dijimos que nuestra esencia es ser vulnerables, lo que significa que quitamos nuestras barreras y empezamos a ser auténticos con nosotros mismos. Si sientes esa energía en la cabeza o algo denso en el cuerpo, toma un poco de energía, conéctate con la fuente y deja que la energía entre en ti. Si sientes rigidez o pesadez en cualquier parte del cuerpo, significa que algo se está moviendo. Ve a esa parte del cuerpo y deshaz, borra y reescribe todas esas sensaciones, ¿de acuerdo? Cualquier lugar en el que sientas pesadez, bórralo, deshazlo y reescríbelo. Cualquier otro lugar donde sientas pesadez en tu cuerpo, cualquier memoria celular de esta vieja emoción que quieras salir, bórrala, deshazla y reescríbelo. Mark quiere saber dónde están sus billetes de 100 dólares. Bien, si sientes algún lugar denso en tu cuerpo, solo manda un poco de amor a ese lugar, ¿de acuerdo? Un poco de amor, llénenlo con la fuente. Envía gratitud a tu cuerpo por mostrarte dónde tienes bloqueos, porque eso es lo que tu cuerpo está haciendo ahora, mostrándote qué está pasando. Raven se pregunta si las vibraciones negativas de estar en línea afectan la sanación. No, para nada. Estamos conectados con la fuente y todos como grupo vamos a lograr el objetivo. Cualquier vibración negativa por estar en línea no afectará tu sanación. Sigamos. ¿Qué programaciones de tu familia sobre abundancia y amor pueden estar bloqueando tus habilidades para obtener abundancia? Recuerda que tu familia también tuvo programaciones. Entonces, ¿cuáles de estas programaciones de tu familia con respecto a la abundancia y al amor pueden estar bloqueando tu capacidad para obtener abundancia? ¿Cuáles fueron? Sharin dice que el sufrimiento es noble, que llegar a final de mes a duras penas te aporta más carácter y autenticidad que alguien que tiene mucho dinero. ¿En serio? ¿La lucha es normal y tenerlo todo es anormal? Mark pregunta por los modelos a seguir y las rutinas que creó. ¿Cuáles son esos modelos y rutinas que creaste, Mark? Hay que trabajar duro para ganar dinero. No hay necesidad de conservar las cosas. Hay que trabajar duro y nunca es suficiente. Gracias, amigo. Trabajar muy duro. La preocupación constante de mi madre de que la abundancia termine. Sí, que todo se derrumbe. ¿Cierto, Ashley? ¿Egoísmo? Cuanto menos tengas en el aspecto material, más puro será tu amor. Sí, pero también tendrás más estrés y, por ende, más vibraciones negativas. ¿Estamos todos de acuerdo con que cuando no tienes suficiente, estás muy estresado y esto no afecta negativamente a tus vibraciones? ¿Debes trabajar duro para ganar dinero? Si naciste pobre, siempre serás pobre. El dinero no crece en los árboles. Debes trabajar duro. El dinero significa amor. Sí, en algunas familias el amor se compra en lugar de surgir del alma. Entonces, los padres intentan comprar a los hijos para demostrar que los aman. El dinero es difícil de conseguir, pero más duro de mantener. Pobre, pero digno. Me encanta eso. Pobre, pero digno. Falta de amor y comprensión. No es suficiente para los hijos. Todo el dinero se fue a la adicción de los padres. Luchar significa que realmente te lo ganaste. Se volvieron autosuficientes a la fuerza. No eres lo suficientemente bueno para comprar una casa. No importa cuánto ganes, sino cuánto gastes. Lo que no te mata, ¡guau, Annette! Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cierto? Si el dinero llega fácil, se va fácil. El abuelo tenía un avión y mi papá no. Aquí una de las historias de Mark sobre sus rutinas. Agradece lo que tienes. Demandaban mi atención y dedicación en casi todas las cosas de la familia. Sí, su familia le pedía mucha atención. La riqueza solo se obtiene de manera deshonesta. La familia equivale a escasez. No gastes mucho, trabaja duro. Las cosas buenas son para los demás. Deja de pedir dinero, escuchaba Barsha. Mi madre fue violenta e iracunda con los niños. Aprendimos a ser sumisos. Sí, Debra, probablemente aprendiste a no pedir nada, ¿cierto? Porque si no, tu mamá se enojaría. Esa es una situación difícil. Aprendes a no pedirle cosas al universo. El negocio nunca despegará. Sara cree que es perezosa por naturaleza y difícil de amar. Seguir figuras religiosas de autoridad. Tener abundancia te malacostumbra. Hay que trabajar duro para crear cierto estilo de vida. No puedo pagarlo, vivir con lo justo. Para mi papá, tener el dinero justo era suficiente. Para mi abuela, el dinero se va como el agua. Trabajar duro genera carácter. La vida no es fácil. La gente como nosotros trabaja en tiendas y no va a la universidad. Para ganar mucho dinero, debe hacerse algo ilegal o sacar ventaja de otros. Los niños de Etiopía ni siquiera tienen comida. El dinero no compra la felicidad. ¡Guau! Pero es divertido, ¿están de acuerdo? El dinero es divertido. Tener suficiente dinero y nada de estrés está muy bien. Ayudar a mis hijos con sus problemas financieros, aunque ya sean adultos. Muy bien. Todas estas cosas que están escribiendo, analícenlas un momento. Todas esas programaciones, esas mentiras, esa basura, ese bagaje emocional que creíste gracias a tu familia, por favor, por favor, por favor, deshazlo, bórralo y reescríbelo. Y todas estas programaciones que tienes, bórralas, deshazlas y reescríbelas. Bórralas, deshazlas y reescríbelas. Borra, deshaz y reescribe todo lo que surgió. Muy bien. ¿Hay alguna otra programación que hayas creído o adoptado solo para poder obtener amor de tu familia? Lo que hiciste para conseguir amor, todo eso bórralo, destruyelo y deshazlo. Todas las situaciones donde tengas idea de cómo obtener amor de tu familia, porque tienes esa confusión desde niño. Tú sabías lo que realmente querías. Tener suficiente, bastante, jugar y divertirte. ¿No es así? Eso es lo que todos los niños quieren. Quieren divertirse, jugar, fiestas, tener mucho. Que siempre haya lo suficiente y compartir con sus amigos. Así que para el flujo allá donde te sientas confundido. Todos los casos donde hayas creído a tus padres, en guías espirituales o en cualquier autoridad, bórralos, deshazlos y reescríbelos. Todos los lugares donde creas que recibirás amor al someterte a las reglas de la sociedad y de tus padres, que te hacen sentir mal y actuar como ellos, todo eso que te haga pensar que vas a obtener amor así, bórralo, deshazlo y reescríbelo. Estas programaciones son profundas. Algunas personas las están soltando y otras están teniendo un poco de dificultad. Por eso estoy muy contenta de que estén aquí. Si eres uno de los que tienen más arraigadas estas programaciones, piensa en todos los casos donde quisiste recibir amor cuando eras niño. Piensa en cómo querías que tus padres te amaran. En cómo te hubiera gustado que cuidaran de ti. Que te dieran el amor suficiente e incluso más para sentirte totalmente adorado y honrado de estar aquí. Piensa en esa energía. Deja entrar esa energía a tu vida, que entre en tu abundancia, como un imán en el centro de tu corazón que atraiga hacia ti todas tus necesidades, deseos y anhelos sobre la abundancia en tu vida, como si el universo cuidara de ti. Siente el amor y cuidado genuinos del alma de tus padres, porque en sus almas son iguales a ti. En sus almas son energía de la fuente. Piensa en la energía de la fuente de tus padres amándote y dándote lo que necesitas. Hay abundancia más que suficiente. Hay amor más que suficiente. Todos en esta llamada pueden recibir más que suficiente. Todos en esta llamada pueden recibir exactamente lo que necesitan. Todos en esta llamada pueden recibir abundancia infinita en sus vidas, en cualquier forma en que se presente. Abundancia infinita en el amor, dinero, éxito, familia, relaciones, alegría, alegría y diversión. Bien, escucho alegría y diversión. Piensen en abundancia infinita de alegría, diversión y prosperidad. Muy bien, todos ustedes se sienten genial. Cuéntenme qué sienten. Envíenme pequeñas notas de amor y veamos qué sucede. Acabo de ver muchas flores flotando. Ella vio una imagen de flores, corazones y otras cosas. Muchos corazones en su cabeza. El chakra de su corazón se sintió energizado. Siento una vibración en mi corazón. Me siento más libre, más energizada, con vibraciones en el chakra del corazón. Un poco llorosa. Fue un gran cambio. En paz. Mucha energía emergente. Más cerca de recibir amor, energía y más amor. Un corazón más ligero. Más esperanza y confianza. Alivio. Sofoco. Una relación más completa con mis padres. Amor del alma. Me he dado cuenta de lo mucho que la programación, el dinero no compra la felicidad. Me ha bloqueado de recibir abundancia. Gracias por ayudarme a identificarlo y eliminarlo. Vibraciones pulsantes de amor y luz. Más ligera. Lloro un poco. Calma. Finalmente recibo. Las emociones surgieron y se dispararon. Se sintió muy bien. Mi padre nunca me llamó por mi nombre. Es bueno sentir este cosquilleo dentro de mí. Gracias por compartir eso, Rita. Nosotros te amamos y te adoramos. Gracias por estar aquí. Jane está llorando un poco. A veces tienes una bioquímica que tu cuerpo necesita liberar. Susan no puede imaginar el amor de la fuente de sus padres. Y eso está bien. Por ahora, tómala directamente de Dios. Pero te recomiendo que practiques visualizar porque probablemente, si ellos hubiesen crecido de manera diferente, serían diferentes. No conozco tu historia, así que no puedo decir que sea 100%, pero consideras esa posibilidad y déjala entrar. Para ver si cambia algo para ti, de verdad está bien que te sientas totalmente bloqueada ahora mismo. Reconócelo y toma un poco más de energía de la fuente, toda la luz y el amor y siente la posibilidad de que, quizás si tus padres hubiesen crecido hoy día o en esta era, serían un poco diferentes. O si hubiesen tenido otros padres. Karen siente cosas en el estómago. Siéntelo, Karen, tanto como puedas. Y da gracias a tu cuerpo porque te mostró dónde está tu bloqueo, pero es hora de que se vaya. Se siente como que hay algo de miedo atado a eso. Patricia sintió perdón, mucho del amor de sus padres desde el otro lado y un poco de tensión en su cuerpo. Si sientes tensión en tu cuerpo, envía más energía allí, tanta como puedas. Alguien pregunta, ¿podría ayudarles a visualizar para que borren, deshagan y reescriban? Sí, imagina a la energía de la fuente entrando como una pequeña bomba de luz, por decirlo de alguna manera. Solo imagina a la energía explotando en la oscuridad. Muy bien, lo hicieron genial. Vamos a hacer una más. Te vas a llenar de cosas buenas para que puedas cambiar. ¿Qué cosas crees que sean un buen combustible? La gratitud es una cantidad inmensa de combustible. En una escala de 0 a 1000, donde 1000 es estar iluminado, la gratitud está en el rango de 700 y más. La gratitud es lo que realmente somos, bondadosos y agradecidos. ¿Qué puedes usar como combustible para invitar más abundancia y riqueza a tu vida? ¿A qué le puedes añadir energía de gratitud para permitir que te lleguen más cosas? Salud y familia, todo el amor que tengo en mi vida, hijos increíbles, pasión, mi familia, mi familia, dos familias seguidas, la habilidad de cambiar viejos patrones, buenos amigos, amigos increíbles, agradecimiento por ser parte de este viaje, mis clientes encantadores y felices. Buenos amigos, toda la gente maravillosa que me ha ayudado en mi vida, la habilidad para cambiar, el dinero que tengo, mi pareja perfecta, vivir en un área con comida abundante y orgánica, cinco hijos y tres nietos. ¡Wow! ¡Gracias, Sara! Mi esposo que es mi alma gemela, esposo e hijos fantásticos, haber conocido a mi alma gemela, tener todo lo que necesito, amigos, haber conocido el método Silva, apoyo de la fuente, una relación armoniosa con mis padres, hermanas y hermanos. Recibí un agradecida por ti, Christy, mis más profundos regalos, mi resplandor de amor, paz y conectividad, mi papá, ideas inspiradoras que llegan en la ducha, momentos de serendipía, amor por la aventura, amor por encima de la oscuridad, tener hijos, ser diferente, ser yo mismo, que me amo lo suficiente como para hacer este curso. ¡Genial, Ashley! ¡Amamos eso! Poder participar en esto con todos ustedes, compartir el amor por mis mascotas, mi salud, ser consciente, estar aquí, grandes amigos, los talentos que he recibido, la valentía para expandirme. ¡Me encanta! Aprender a meditar, tener la ayuda de estas sanaciones energéticas, amo mi trabajo. Bien, con todas estas cosas por las que te sientes agradecido, piensa en energía pura de la fuente, pura entrando a tu cuerpo, a tu corazón, desde arriba y abajo. Piensa en cómo sería si dejaras que más y más gratitud te llene. Cuando estés listo, imagina esta gratitud saliendo al universo, llevándose ese tipo de energía. Cuanto más gratitud envíes, más regresará a ti como un boomerang. Cuanta más envíes, más recibes, llenando tu vida con las necesidades y deseos específicos que te harán feliz. Entonces, envía gratitud y como un imán, como un boomerang, atraerás más y más cosas por las que estar agradecido. Muy bien, eso se siente bien. ¿Pueden sentirlo? Ese es un muy buen ejercicio que pueden hacer. Te voy a dar una última tarea para hoy. Esta semana, durante una hora y media, debes hacer algo que ames total y absolutamente. Algo para ti mismo, como un regalo y reconocimiento de que te vas a amar a ti mismo. Recuerda, una hora y media. Estoy segura de que podrás encontrar ese tiempo para hacer algo que ames, como un masaje, caricias, una pedicura, un baño, leer un libro sin interrupciones, ir al cine, ver un atardecer, lo que más placer te dé y más te consienta por hora y media. ¿De acuerdo? Esa es una de las cosas que debes hacer esta semana. Cuéntenme cómo se sienten para conectarnos. Libre, cansado, pero de buena manera. A veces el cansancio se da porque estás soltando cosas y eso es genial. Te sientes cansado porque es un alivio de cierta manera. Es como quitar todas tus barreras, como sentir que puedes respirar. Agradecida, agradecida, agradecida. Ella está agradecida porque se hizo un alipo ayer. Pero quisiera poder conectarse mejor con la fuente. Bien. Genial. Inspirada, calmada, algo vacío. Está bien sentirse vacío porque así tiene suficiente espacio para que llegue la abundancia. A veces solo queremos llenarnos con cosas, incluso si son basura, pero realmente somos espacio. Ligero y suave como un cachorrito. Cosquilleo de arriba abajo en mi columna. Sherin no siente nada, pero espera que funcione. ¿Sabes qué, Sherin? Está bien. Me encanta que dijeras esto. Recuerda, al inicio todos sienten algo diferente. Algunos tienen sus emociones algo apagadas y eso está bien. De todas formas está funcionando, en serio. Si imaginas que está pasando, entonces funciona totalmente. Zumbando. Siento hambre. Jane está llorando un poco. Jane, esto a veces es simplemente una liberación química. Entonces, vamos a enviarle amor y gratitud a Jane. Jane quiere algo de amor y gratitud, así que enviemos una gran ola de amor y gratitud. Bendiciones a Jane para que suelte cualquier energía a la que se esté aferrando. Siento un hormigueo en mi corazón. Mark va a ir a montar en motocicleta. Genial. Agradecida por mis dones. Con esperanza. Rita dice que ella vio ese ciclo y ese boomerang hacerse más y más ancho y brillante. Y se siente mucho mejor que al inicio de la sesión. Dice que su estómago se siente mejor. Muy bien. Genial. Jane nos envía amor y bendiciones por enviar la energía. Son geniales. Los aplaudo. Ustedes son maravillosos. Siento el amor y que todo esto es un poco diferente. No sé si puedan sentir lo relajado que está todo. Muy bien. Eliminemos una vez más. Si hay algún mensaje antiguo que esté atrapado en tu subconsciente, esos tesoros escondidos de las viejas historias, eso es lo que vamos a cambiar hoy. ¿Qué otras historias tienes que necesites soltar? Cualquier historia a la que te estés aferrando, que si la dejas ir ahora, mejorará tu riqueza y tu abundancia. Que no soy lo suficientemente lista. Maggie, gracias por ser valiente y decir esto, para que podamos ayudarte a eliminarlo. Mi madre fue asesinada por dinero. Lo lamentamos mucho. Vamos a ayudarte a eliminar algo de esa historia para que puedas sentirte un poco mejor al respecto. No puedo disfrutar de la vida. No soy lo suficientemente listo. No soy suficientemente bueno, hermoso ni inteligente para tener todo lo que quiero y deseo. No se puede confiar en los hombres. Si quiero algo, debo tomarlo. ¿En serio debes tomarlo antes de que lo tome otro? Creencias victorianas de que las mujeres no pueden ser dueñas de sus propias vidas. No tengo poder para hacer nada. No me es permitido brillar. Tengo una historia. Necesito pagar todas mis facturas a tiempo y que me quede un excedente. Mamá es avara. Papá es débil. No puedo recuperarme cuando me derrumban. Creer en las historias de otras personas. Tener más que otros les da celos y nunca sabes qué intenciones tienen hacia ti. No tengo suficiente dinero y no puedo comprar todo lo que quiero. Decirme a mí mismo que soy un solitario. Estoy limitada. No soy lo suficientemente delgada. ¿Sabes qué? Eso no es raro. Rebeca no se siente suficientemente delgada y dice que sabe que es raro pensarlo, pero no lo es. Si eso es lo que te surge, eso es lo que debe salir. Es una idea realmente perpetuada en la sociedad, ¿no? Que si no vistes una talla pequeña, si no te estás matando de hambre, no estás bien de algún modo. Esa es una buena historia que soltar para poder ser tú misma y amar tu cuerpo. Culpa debido a malas inversiones. Creencias de los Amish sobre la sencillez. Me siento muy obesa para ser amada. Gracias, Nancy. No sé por dónde empezar. Cuando lo logre ya no tendré un objetivo. Interesante. ¿Qué pasaría si siempre tuvieras objetivos y apuntaras a uno nuevo cada vez? ¿Y qué si no hay una meta final? Solo son objetivos que puedes alcanzar y después puedes elegir otros nuevos o más grandes. La vida no es justa. Las mujeres son más débiles que los hombres. No tengo suerte. Me siento como un forastero. Nos traicionaron cuando estábamos a punto de recibir mucho dinero. El dinero es elusivo. Nunca hay suficiente para todos. Mi madre decía constantemente que soy tan mala como mi padre. Gracias por compartir eso, Patricia. De hecho, esa es una de las razones por las que creé el curso de Love or Above. Porque estaba cansada de ver a los padres poner este tipo de programaciones en sus hijos. Bonnie dice que no piensa de la misma manera que sus padres y que por eso no es una buena hija. Si brillo demasiado, otros se sentirán menos y se sentirán mal. La gente me odiará si brillo. Brillar te hace malcriado y vanidoso. Está pasando algo curioso. Ustedes supieron que era el momento de hablar sobre brillar. Llegaron tres comentarios seguidos acerca de brillar con mucha luz. Es genial. No se les ocurrió escribir eso al azar. Está en el aire. Mis padres no me dieron las herramientas para tener éxito. Perdí a todos mis amigos de la infancia por la ignorancia de mi padre. Culpa. No tengo la clave para desbloquear los secretos de la abundancia. No soy tan rico como para demostrar mis habilidades. Mi madre era débil y depresiva. No valgo lo suficiente. No soy lo suficientemente perfecto. Tengo miedo de ofender a otros y soy egoísta con mi dinero. Hablo mucho. Mamá me lavó el cerebro con que debo ayudar a mis hermanos y hermanas. Y Patricia se pregunta quién la ayudará a ella. Nunca ganaré montones de dinero si me sigo enfocando en él. Regalé muchas pertenencias porque no las merecía. Sara dice que no sentía merecerlas. Más historias. Luis dice, ¿qué pasa si este programa no me funciona? Esto también lo eliminaremos. La gente no tiene suficiente dinero para pagarme. Traumas, abusos, golpizas y sumisión. Algo de resentimiento hacia mi ex. No tengo suerte. Hay muchas programaciones. Voy a comentar esta otra. Ashley dice, Mi padre ganó millones y no dejó nada para ninguno de sus hijos. Muy bien, por favor, por favor, por favor, deshaz, borra y reescribe todas estas historias a las que te estás aferrando. Deshazlas, bórralas y reescríbelas un millón de veces. Todo aquello a lo que te aferras, todo lo que te impide manifestar la vida que realmente deseas, por favor, bórralo, deshazlo y reescríbelo. Cualquier otro lugar donde tu familia, amigos u otras historias que aprendiste cuando eras joven te generen duda, culpa, preocupación, angustia, enojo o cualquier otro tipo de supresión o depresión de tu verdadera riqueza y abundancia, por favor, deshazlo, bórralo y reescríbelo. Todas aquellas supresiones o depresiones que sientas, por favor, deshazlas, bórralas y reescríbelas. Genial, soltaron una gran cantidad de cosas en este momento. Cualquier otra historia a la que te estés aferrando, conocida o desconocida para ti, que te detenga de alguna manera, por favor, bórrala, deshazla y reescríbelo. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a llenar con mi manera favorita de hacerlo, que es preguntarte qué se necesitaría. ¿Qué se necesitaría para que tuvieras más abundancia de la que nunca jamás esperaste? ¿Qué se necesitaría para que vivas tu vida soñada fácilmente? Llénate con cosas que realmente quieres que ocurran, ¿de acuerdo? Dilo en voz alta, donde quiera que estés. Repítelo mentalmente, sea lo que sea. ¿Qué se necesitaría para que el universo te entregue cualquier cosa que quieras? ¿Qué se necesitaría para que el universo me entregue? Sigue completando la pregunta con lo que quieres. ¿Qué se necesitaría para que el universo te entregue abundancia infinita, mucho dinero, amor total y cuidados para ti mismo, una vida fácil, amorosa, amable, bella y gloriosa? ¿Qué se necesita, universo, para que todos en esta llamada y sus familias puedan mejorar su conciencia sobre el dinero y la abundancia tan fácilmente que hasta les dé risa? ¿Qué te rías al ver lo fácil que es? ¿Qué se necesitaría para que toda tu abundancia infinita se abra y te traiga lo que necesitas, quieres y deseas? ¡Fantástico! Pídele al universo que te dé experiencias gratificantes, experiencias felices, experiencias alegres, divertidas y muy geniales, sean cuales sean en tu vida. Otra forma de expresar esto es, ¿qué energía vibratoria puedes llegar a ser para tener recursos ilimitados y tranquilidad? ¿Qué energía vibratoria puedo invitar a mi cuerpo para tener recursos ilimitados y tranquilidad? ¿Qué energía vibratoria puedo llegar a ser para que todos mis sueños se cumplan? ¿Qué energía vibratoria puedo llegar a ser para que todos mis sueños se cumplan? ¿Qué energía vibratoria? Termina la pregunta como quieras. ¿Qué energía vibratoria puede traerme? Una vez más, ¿qué energía vibratoria puede traerme? Si se dieron cuenta, uso preguntas para abrir la puerta. Por eso hago afirmaciones como preguntas. Claro que también puedes decir, estoy muy agradecido por X, Y, Z cosas que aparecieron en mi vida. Bendice todo. Haz todas las afirmaciones de energía allá donde exista algo de energía baja o densa. Todo aquello que sea negativo, bórralo, deshazlo y reescríbelo. Recuerda vivir en la verdad. Pregúntate, ¿esto es verdadero? ¿Es algo que quiero que sea parte de mí? Cuando eliminas, mueves mucha energía. Debes entender esto. Eres un ser infinito y si tienes bloqueos, estás usando energía infinita en tu contra. La liberación de energía infinita a veces consume mucha energía. Por eso es muy importante que tengas una buena nutrición al hacerlo, que comas frutas y verduras, comida sana. Bebe mucha agua. Toma vitaminas y minerales. Mantén elevada tu energía. Los minerales son estructuras cristalinas que permiten que la energía fluya. Todos los componentes de tu cuerpo, como azúcares, sal y agua, tienen una energía o una matriz propia que permite que la energía fluya dentro y fuera de tu cuerpo rápidamente. Descansa. También puedes procesar mientras duermes. Si durante la sesión te sientes un poco cansado, toma un pequeño descanso. Quizá necesites una hora más de sueño. Si siguen surgiendo emociones viejas, deshazlas. Si aún sientes algo, sigue deshaciéndolo y borrándolo. También puedes probar algo llamado remedios naturistas de Bach, remedios de rescate. Puedes conseguirlos en tiendas naturistas o en línea. A algunas personas les gusta. Es homeopático. Algunas personas dicen que los hace sentir un poco mejor. Repito, lo ideal sería preguntarle a tu cuerpo qué necesita de ti. Puedes decir, cuerpo, ¿necesitas más agua? Sí o no. No, la respuesta que sientas más iluminada es la correcta. Cuerpo, ¿necesitas más minerales o vitaminas? Sí o no. La respuesta que sientas más iluminada es la correcta. Vuélvete más expansivo. Cuestiónate y dale a tu cuerpo lo que necesita. ¡Genial! ¡Date una palmada! Apláudete. Felicítate. Date un gran abrazo. Muchas gracias. Los amo a todos. Adiós. Por favor, continúa con la siguiente sesión de Abundancia Infinita. Material protegido por derechos de autor 2011. Christy Marie Sheldon. Todos los derechos reservados. Queda prohibido reproducir o retransmitir este contenido por ningún medio, electrónico o mecánico, ni sistema de información, almacenamiento o recuperación, algunos sin permiso por escrito.